...está consultando y a partir de la semana que viene empezamos de la Secretaría de Vivienda a vender los pliegos donde salen todos los requisitos y la forma y la modalidad de la licitación, que es una licitación pública. Bien, esos pliegos Diego, ¿qué costos tienen? El pliego tiene un costo de 5 mil pesos, ahí tiene todos los requisitos para ser presentado, también donde se va a entregar el sobre y cuanto formulario para el día de la apertura, que va a ser en el espacio cultural, se va a entregar el acto de apertura de la licitación a las 18 horas, el día 7 de agosto, se va a entregar los sobres en un plazo de una hora y media antes, adelante de un escribano donde la persona lo va a introducir en una urna, de acuerdo a la etimología que haya hecho la oferta, y bueno, a las 18 horas se dará comienzo el acto con la apertura y bueno, donde los escribano y abogados irán mostrando públicamente, y en una pantalla se van mostrando los resultados de cuánto es el ofrecimiento de que hace cada familia, ¿no? Una vez hecho eso, tenés 48 horas para realizar el depósito a la cuenta de la institución, en el banco, y ahí queda firme la adjudicación. En el caso que no haya hecho el depósito de la oferta, automáticamente se va de baja e ingresa otro, ¿no? Bien, ahora, Diego, otra de las consultas que la gente hace, porque algunos colegas incluso consignaron mal la información, decían, valen 8 millones y 10 millones, no, no, esas son las bases, digamos, para poder acceder a esta licitación, ¿verdad? Exactamente, no, no, no hay ninguna propiedad que hoy vendía mal 8 millones. Claro, ni una puerta te compras con 8 millones, pero bueno. Ni siquiera las aberturas de una casa. No, esa es la base, el piso, de ahí para arriba pueden ofertar lo que quieran, por supuesto, de acuerdo a la oferta, el plazo de financiación que va a tener después, ¿no? Claro. Cuanto más oferta, menos deuda va a tener, el valor del inmueble varía desde el 2 dormitorios hasta el de 3 dormitorios, entre 55 millones hasta 80 millones, 90 millones, lo que vale la propiedad, ¿no? Este, hasta el más grande, el de 111 metros cuadrados. Y, y bueno, de acuerdo a lo que va, como te decía, ¿no? Ese es el piso, para 2 dormitorios el piso de licitación es de 8 millones y el de 3 dormitorios 10 millones, ¿no? Bien. Diego, ¿cómo le va? Buen día, Sol lo saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Con una financiación a cuántos años, Diego? Se puede, hay dos planes que tenemos de financiación de 20 a 25 años. Las cuotas van a ser cuotas ajustables cada tres meses, ¿no? Nosotros estamos usando la fórmula hogar que usamos en las viviendas, que se van ajustando de acuerdo a los incrementos salariales. O sea, no tiene nada que ver, digamos, acá un crédito comparable con un crédito U, va a dar la mano de la inflación, ¿no? Ajá. Bien. ¿Y de cuánto, de cuánto monto hablamos? ¿De un monto inicial, por ejemplo, para pagar la vivienda? Todo depende de la oferta. Nosotros tenemos las simulaciones financieras hechas con la mínima, por ejemplo, para un dormitorio, dos dormitorios, la tipología más económica, ofertando, por supuesto, 8 millones. Haciendo el piso, tenías cuotas de, arrancabas con cuotas de 150 mil, 160 mil pesos aproximadamente. Ajá. Mucho menos teniendo en cuenta, por ejemplo, si uno habla del mundo inmobiliario que tiene La Rioja hoy, pero mucho menor a un alquiler cualquiera en cualquier punto de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y donde vos estás pagando tu inmueble y tenés una financiación de 20 a 25 años. Claro, claro. Ahora, Diego, una consulta, la gente también nos hace esta consulta y nosotros la trasladamos porque esa es la idea. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a espacios respecto de las dimensiones de las viviendas? Porque, bueno, dan cuenta de que hay viviendas de 60 y pico de metros, otras de 90 y pico, otras de 100. ¿En qué varía? ¿Cómo es la conformación edilicia, si se quiere, no? Bueno, como te decía, tenés cuatro tipologías distintas que varían. Rondan entre esas superficies, metros cuadrados, 75 a 111. La de 111, la de tres dormitorios, que es vivienda, ¿no? También tiene un pequeño patio, que es la parte posterior, ¿no? Y el complejo se desarrolla en dos manzanos. Los centros de manzano tienen todo un equipamiento, una parquización con juegos para chicos. También tiene una mitad de una cancha de básquet en cada uno. Y también está equipado este complejo con dos locales comerciales para tener equipamiento, ¿no? Bien. Recordemos que esto se va a dar en la zona sur también. Si usted, Diego, nos podría explicar exactamente dónde, como para que la gente también se guíe. Bueno, nosotros por ahí que vivimos en la zona sur, medianamente conocemos. Pero alguien que quiera acceder a esta nueva metodología que ustedes proponen y dicen, ¿dónde queda ubicado geográficamente? ¿Cómo hacemos para que la gente esté de cerca? Bueno, ahí cerca tenía un par de cuadras del parque de la familia. Sí. Y el parque lineal lo atraviesa por una de las esquinas. O sea, vos en una de las esquinas del complejo tenés todo el frente con el parque, el parque lineal está en toda esa zona, ¿no? Al lado tenés todos los barrios que se han construido a través de autoconstrucción. El año pasado justamente parté porque me han entregado 26 casas en los manzanos de al lado de la vivienda en altura. La verdad la zona es muy linda, está muy, tenés acceso rápido a 10 minutos del centro, ¿no? Bien, bien. Diego, ¿cuánto tiene que tener de ingreso una familia para poder acceder a este tipo de viviendas? Bueno, a ver, el grupo familiar, supongamos que sea un matrimonio y tendría que estar cerca de los 900 mil, un millón de pesos para poder después cumplir con las cuotas, ¿no? Claro. Eso sería, todo hay que ver cada ingreso de la familia, ¿no? Este, puede ser que sea empleado y después tenga un negocio, tenga, o sea, monotributito también, o sea, no lo limitamos, sino simplemente que cada caso lo va a mover particular y sí que tenga después la capacidad financiera para poder pagar las cuotas, ¿no? Y eso sí también un impedimento sería que vos ya tengas casa, por ejemplo, que tengas un terreno a tu nombre. Esto es para vivienda única, ¿no? Bien. No es para hacer un negocio inmobiliario, sino para vivienda única. A ver, Diego, te vuelvo a hacer la consulta inicial por las dudas para que la gente que está del otro lado lo entienda. Yo estoy inscrito en vivienda, por ejemplo, y tengo la posibilidad de acceder y la posibilidad de participar poniendo la plata ya sea para dos dormitorios o tres dormitorios. ¿Puedo participar? Y los que no están inscritos en vivienda, ¿se pueden inscribir para participar de esta operatoria en particular? Sí, sí, los que no están inscritos los podemos inscribir siempre y cuando cumplen los requisitos, ¿no? De vivienda única. Que no tengan otra propiedad, nada por el estilo, que eso lo controlamos, pedimos todos los minutos H, todo eso, cruzamos los datos con el SINTI, con el Sistema Nacional, para que no tengan ningún tipo de propiedad en otra provincia. Y, por supuesto, y si están inscritos también, ¿no? Bien, bien. Lo traslado ya a otro tema que tiene que ver, obviamente, con el tema vivienda en general a nivel provincial. Si hablamos de un déficit hoy de la provincia, Diego, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el número en cuanto al déficit habitacional que tiene La Rioja? Nosotros en el padrón andamos pisando los 19.000 inscritos a nivel provincial, ¿no? Pero también tenés que tener en cuenta que hay un dato importante que el otro día lo comentaba en la conferencia de prensa del gobernador, donde La Rioja es una de las provincias con más beneficiarios, digamos, con título de propiedades, ¿no? O sea que la población, la mayor cantidad, tiene su casa propia, ¿no? Sigue siendo alto el déficit habitacional, ahora se nos está incrementando bastante por la situación, por el freno de la obra pública, por no poder ir terminando rápidamente los planes habitacionales que teníamos en construcción. Por supuesto, los alquileres que suben, entonces la demanda, hay mucha gente que no puede pagar los alquileres, entonces la demanda habitacional aumenta, ¿no? En la situación que estamos en el país. Pero bueno, seguimos trabajando fuertemente, el gobernador ha destinado algunos fondos provinciales para ir terminando las viviendas que tienen un avance importante del 80% en adelante, para que tengas en cuenta cuando se paralizó la obra teníamos 1.700 casas paralizadas, de las cuales ya pudimos entregar hace un mes y medio, dos meses en Chilecito, 160, también entregamos en Famatina, estamos trabajando en algunas viviendas acá en Capital, acá en la zona sur, aproximadamente 1.000 viviendas habían quedado paralizadas con distintos fondos de financiamiento, que era el Casa Propia, el programa Se Construir, el del Banco Hipotecario, el Procrear, que estábamos construyendo un complejo de tres, también como este, un complejo en dos plantas, de 300 viviendas, pero bueno, de a poco vamos a ir terminando las viviendas y también en el interior de la provincia, que tenemos varias obras paralizadas, ¿no? Bien, en este momento, ¿cuántas son las viviendas? ¿Se tiene más o menos cuantificado las viviendas que están ahí de poder ser entregadas? Estamos trabajando en 120 viviendas acá en la zona sur, que son las que hemos ya activado hace un mes y medio, 120, pero de un total de un universo en la zona sur de 1.000. La verdad, bueno, y la estamos haciendo con mucho esfuerzo, con fondos netamente propios, ¿no? Porque desde Nación, desde el último día de mediados de noviembre, que se pagaron las últimas certificaciones a las empresas, desde ahí no hubo más envío ni nada por el estilo para el material de vivienda, ¿no? Bien, y en el interior, ¿cómo estamos, digamos, en relación a...? El gobernador dispuso también algunos fondos para ir terminando algunas viviendas que están bastante avanzadas en algunos departamentos. Como te decía recién, por ejemplo, en Chilicito hemos terminado 120, en Famatina hemos terminado y se han entregado hace un mes y medio 12 viviendas. ¿Y cómo es la demanda en el interior? Vamos a ir terminando las más avanzadas, ¿no? Y ir atacando de a poco, terminando y empezando con otras, ¿no? Entendemos que siempre la demanda mayor se da en capital, pero en el interior también, digamos, hay una necesidad de una vivienda. ¿Cómo es? ¿Hay diferenciación, digamos, o ustedes tienen la diferenciación de cuántas casas realmente se necesitan en el interior y en capital? Sí, tenemos la demanda total y la demanda por cada departamento, ¿no? Sí. Nunca, a ver, hay que ser ya listas, nunca podemos satisfacer toda la demanda. Claro. Habitacional, imposible, ¿no? Pero trabajamos fuertemente, tenemos muchos departamentos con obras que nos quedaron inconclusas con el parate de la obra pública. Y bueno, ahora estamos trabajando en toda la parte administrativa porque el gobernador nos autorizó algunos fondos más para poder ir terminando en algunos departamentos, como te decía recién, ¿no? Que son las obras que están más avanzadas. Bien. Y en cuanto al pago de las cuotas, digamos, indudablemente uno termina cayendo también ahí porque es una forma de reactivar, más allá de la cuestión de los fondos, también el hecho de que vos pagues tu cuota. Si vos tenés una casa de vivienda, pagás tu cuota regularmente, eso también logra una reactivación. En cuanto a eso, ¿la gente está pagando, no está pagando, Diego? Sí, tuvimos un reajuste hace un mes, estamos trabajando en todos los programas, tenemos muchos programas de hace muchísimos años que fueron entregadas a las viviendas donde la gente no pagaba la cuota o tenía cuotas de valores y si sobre, ¿no? Había cuotas menos de mil pesos. Sí. En todo eso hicimos un ajuste del valor de la cuota para que no quede cuotas menores a diez mil pesos, en el cual nosotros no le cambiamos el monto final, sino acortamos el plazo de financiación y subimos al monto de la cuota, ¿no? No podía tener una cuota en una casa a valores menos de una gaseosa, por decirte. Y ese recupero siempre tuvo una morosidad, estamos trabajando fuertemente, bueno, sabemos que hay una crisis importante y que la gente está medianamente muy ajustada y complicada, pero bueno, le solicitamos y pedimos siempre el esfuerzo porque es la casa de uno, ¿no? Lo que estarán pagando y a través de ese aporte también podemos ir terminando otras viviendas más, más en esta época que estamos necesitando para poder ir cumpliendo con la demanda insatisfecha que tenemos, ¿no? Exacto. Diego, la última. Reiteremos, por favor, las fechas para esta operatoria de la licitación, cómo tiene que hacer el interesado, hasta cuándo tiene tiempo y eso que es importantísimo también recordarle antes de terminar la nota, por favor. Bueno, a partir de este lunes, primero de julio, bueno, podés comprar el pliego, acerca por la vivienda, ahí está toda la información disponible, sacarse todas las dudas, comprar el pliego, hasta el día de la apertura, el pliego se va a vender hasta el primero, hasta el 5 de agosto, perdón, el lunes 5 de agosto, y el miércoles 7 de agosto va a ser la apertura, el acto de apertura de la licitación pública a las 18 horas en el salón del Paseo Cultural en el Cote. Bien. El que hace la oferta tendrá después 48 horas para hacer efectivo el pago. Exactamente, eso se hace en el banco directamente y bueno, y después llevar al comprobante y ahí queda firme la adjudicación, ¿no? Y luego inmediatamente pueden acceder a la vivienda. La idea es, como lo dijo el gobernador, entregarla inmediatamente, o sea, un par de días más se hará un acto seguramente, que después lo va a anunciar en la fecha para hacer la entrega de este complejo habitacional, ¿no? De estas 70 viviendas, Diego, ¿cuántas son de dos dormitorios y cuántas son de tres? Mira, la mitad de... son mitad de 50 y 50. Está bien dividido, digamos, porque hemos trabajado en núcleos, son cuatro núcleos, ¿sí? Dos encabeceres, dos a los costados de cada manzano, y cada uno lleva un complejo de dos y otro de tres. Entonces es 50 y 50. Perfecto, perfecto. Diego Rivero Almonací, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo, que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias por la nota y cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, allí hablábamos con... ¡Señor! Y...